El presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta ha comparecido en un desayuno informativo para hacer balance de la temporada. En primer lugar, Antonio García Gaona se ha referido a los equipos de Fútbol 11 que participan en Catería Nacional. Antonio García Gaona ha querido mandar un mensaje de apoyo a la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club tras su eliminación de este pasado domingo. Quiero aprovechar una vez más para felicitarlos, que aunque ayer cayó en la eliminatoria, todos vimos que pudo ser, que estuvo a escaso prácticamente de poder pasar, pero el fútbol tiene eso y los play-offs tienen eso. Después, digamos, para abajo por los dos equipos de Liga Nacional, tanto Gignatria como Sporting, creo que han cumplido sus metas con mantenerse los dos. Uno, como sabéis, asciende a División de Honor y otro se mantiene según el acuerdo que tenemos con la Andaluza. Y bueno, el femenino quizás es un poco el que pensaba personalmente que tenía más esperanza en que hicieran un poquito mejor, pero bueno, creo que le han fallado un poco los planes, según decía Despolilla, y han descendido de categoría. En cuanto a Fútbol Sala, Antonio García Gaona se ha referido a la temporada de la Unión África Ceutí, equipo que no ha podido cumplir su objetivo, que no era otro que pelear por el ascenso. Y en Fútbol Sala, bueno, el Zutí de segunda vez, pues creo que no ha cubierto las expectativas, digamos, que estaban todos de un principio de esa vía y que la apuesta era por ascender o intentar estar ahí para el ascenso de segunda, no ha podido ser. Y bueno, son cosas que es el del fútbol o de Fútbol Sala en este caso, ¿no? Ustedes sois personas del deporte y sabéis que nunca, digamos, las ideas o los presupuestos o las metas de un principio, que hay veces que se cumplen y hay veces que no. Después, en tercera división, pues bueno, es un equipo que está ahí para formar, ha hecho su papel de formación y eso ya es un trabajo más interno del club. Y Deportivo Ceutí y Puerto, pues pienso que una vez más, un año más, bueno, han demostrado que, bueno, el fútbol Sala aquí es, bueno, es una potencia. En cuanto al fútbol base, García Gaona cree que se han cumplido los objetivos marcados, aunque piensa que todavía hay margen de mejora. Creo que es muy, muy orgulloso. Bueno, una vez más, pues hemos aumentado desde el inicio el número de licencias, el número de equipos. Bueno, ya habéis visto la gala del otro día, la entrega de trofeos que hicimos en los auditorios, que bueno, que es un fiel reflejo de nuestra base. Por último, Antonio García Gaona, presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, ha confirmado que la Selección Española de Fútbol Sala disputará dos amistosos en nuestra ciudad en el mes de septiembre. Sí, sí, ya lo sabemos. Es el día 24 y 25 de septiembre contra Dinamarca. El presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta se ha mostrado bastante satisfecho con el trabajo realizado por su equipo esta temporada. Y anuncia novedades de cara al próximo curso. Un fuerte aplauso para él.